¿A qué hora va a terminar? Ahora viene la... No, 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 no. Ay, la pareja de Bola está posada. ¡Bravo! Es como Matías Pratt. Ellos siguen retransmitiendo todo. ¡Sara Carbonero, con la... ¡Un aplauso para ellos! ¡Venga, buen trabajo! ¡Bien, buen trabajo! ¡Venga, buen fotógrafo! Apuestas por las joyas y por la feminidad de la mujer. Yo apuesto además por el exceso, ya lo sabéis. A mí me parece que las cosas grandes y muchas, que siempre quedarán mejor. Un buen regalo para las navidades, ¿verdad? Sí, a ver si ahora viene Mario y le haces un apunte. Tú como si yo no te hubiera dicho nada, ¿vale? ¿Cómo las vais a pasar? Cuéntanos. Los días que tocan con nuestras familias y los demás trabajando. Así que tampoco hay nada muy divertido ni muy especial que contar. Galar es muy bonito. Las navidades me gustan mucho. Yo no me gusta la gente que dice que las navidades incitan al consumo y que es una cosa... ¡Bah! Es un rollo. Las navidades son... Me encantan las navidades. Y me encantaría que me gustaran más, porque cuando también te falta la gente querida, la que quieres, que desgraciadamente muere, no lo disfrutas de la misma manera. Pero hay que celebrar la Navidad, hay que celebrar los motivos de alegría que tenemos en cada momento. El ser parásito y el estar parado paraliza a todo el mundo. El miedo es muy paralizante. Entonces lo que hay que hacer es cosas buenas y tal y cual. Y ya hay que olvidarse de que si no hay crisis y no sé qué, no sé cuánto. Hay que tener la actitud positiva y tal. Y yo creo que las navidades es un buen momento para... ¿Quién es? No, no, es España. Ah, que lo conozco. Alaska y tú, ¿cómo las vais a pasar? Cuéntanos. Pues mira, con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mi hermana, con mi cuñado, con las nances rubias y con mi suegra. Nos vamos todos a Vicálvaro, que es donde viven mis padres, y ahí nos encerramos nochebuena y Navidad y estamos todo el día juntos, comiendo, bebiendo, disfrutando, jugando al bingo, jugando al chinchón. Para este nuevo año, ¿qué nuevos proyectos tenéis, Mario? Pues yo tengo el proyecto de querer seguir estando tan bien como estoy, de que ojalá el año nuevo que venga me siga tratando tan bien como este año y sobre todo tener buena actitud, ser positivo, reírte de ti mismo, no tomarte en serio, pero a la vez muy en serio, no ser fundamentalista ni dogmático y disfrutar, que de eso se trata, que son dos días, de verdad. Finalmente, Mario, cuéntanos, ¿cuál es el secreto de Alaska y tuyo de conservar ese matrimonio también? Pues yo es que yo no lo veo como un secreto, yo simplemente lo veo como que si a mí mi chica me sigue poniendo y siento atracción y deseo y amor, y cariño y compañerismo y todas esas cosas, pues es lo que funciona. Yo creo que las cosas desde dentro se ven muy distintas a como se ven desde fuera. Yo no lo veo como un secreto, simplemente es tener clarísimo que con la chica con la que estás es con la que quieres seguir a día de hoy, porque lo importante es el día de hoy, ni el pasado ni el futuro. ¿Darás a Alaska algo de la firma para Pararelles? Yo le regalo todos los días a Alaska mi amor, pues sí, no, y también mi mal humor también, que lo tengo. No, hay que regalar constantemente y yo regalaré, pues también te voy a decir una cosa, no sé, tampoco lo he pensado, me acabas de dar una idea, pero yo al final haré un buen regalo, la verdad es que sí. Muchas gracias Mario. Gracias a ti mi amor, chao.